Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, martes 4 de junio del 2024, poniendo este día en manos de Dios como siempre, agradeciéndole a él por poder estar aquí nuevamente trayéndoles información. Recuerden que si quieren apoyar el canal pueden dejar su me gusta, compartir el video con sus amigos y dejar su comentario. También suscríbanse para que no se pierdan ningún video. El día de ayer por aquí, un día positivo. Nuevamente, de los cuatro pronósticos enviados, estuvimos acertando dos. Uno fue anulado, que fue el del equipo de Detroit, que lo jugamos en cinco innings y quedaron empate. En cinco innings les dije, si quieren tomar la media carrera, la pueden tomar. El que la tomó ganó, porque el equipo de Detroit llegó a estar hembra la mayoría del día. Y luego estuvimos fallando con el equipo de San Diego, que el día de ayer nos dañó el pleno. El único equipo que nos perdió el día de ayer fue el equipo de San Diego. Increíblemente, el día de hoy venimos por todo y venimos por el 4 de 4. En nuestro grupo VIP, el día de ayer, como no hay NBA, no hay NHL, estamos compartiendo tenis. Hemos acertado ya tres pronósticos de tenis y también estuvimos indicando la alta entre el equipo de Colorado y Cincinnati, que se nos estuvo dando bastante cómodos. El día de ayer nuevamente volvimos a acertar dos de dos por este grupo. En nuestro grupo de la MLB perdimos la racha de los cuatro días consecutivos, desafortunadamente. Pero ayer les dijimos, vamos a ir suave, vamos a ir con precaución, ya que no nos llama mucho la atención la jornada del día de hoy. Y bueno, tristemente estuvimos perdiendo con el equipo de Washington el día de ayer. Pero bueno, así como les dije el día de ayer, que íbamos con precaución el día de hoy. Vamos con todo, porque el día de hoy la jornada está brillante para nosotros y estamos viendo unos equipos que no pueden perder. Así que escríbenos al número que estás viendo en pantalla, el más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8. Recuerda, la semana pasada pasamos toda la semana ganando. El día de ayer tuvimos un tropiezo y el día de hoy venimos con todo a iniciar nueva racha. Así que escríbenos para que no te quedes por fuera y entres a ganar con nosotros. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy, el equipo de Milwaukee visita al equipo de Filadelfia. Otra vez, el día de ayer estuvieron jugando un partidazo, un partido bastante cerrado que se estuvo llevando el equipo de Filadelfia 3-1. El día de hoy el equipo de Milwaukee lleva a Colin Rea, quien tiene 4-2 con 3.77 de efectividad y 1.34 de Whip. Se enfrenta a Christopher Sánchez, que lo ha hecho bastante bien en sus últimas salidas. Tiene 3-3 con 2.83 de efectividad y 1.39 de Whip. En este partido tenemos dos opciones para jugar. La baja anotación nos llama bastante la atención, pero de resto el equipo de Filadelfia juega de local. Siguen jugando bien, siguen ganando partidos. Me sorprende este equipo de Filadelfia, que nos tenía acostumbrado a ir no muy bien en este momento de la temporada y a repuntar en el final de la temporada. Actualmente está jugando increíble. Es el equipo que más carreras produce de toda la MLB. Y bueno, el día de hoy, como les digo, sigue jugando de local. Así que por qué no seguir con ellos, seguir montados en su barco. Nos quedamos con Filadelfia a ganar y va a ser nuestro primer favorito del día. Pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy. Si estamos hablando que el equipo de Filadelfia está muy bien, también hay que hablar que el equipo de Chicago White Sox está muy mal. El día de hoy sale a lanzar Chris Flexin, quien tiene 2-5 con 5.50 de efectividad y 1.41 de Whip. Se enfrenta nada más y nada menos que al Chota y Managa, quien tiene 5-1 con 1.86 de efectividad y 1 de Whip. Tuvo su última salida bastante negativa. Fue donde estuvo perdiendo. Perdió su invicto. El día de hoy buscará venganza y juega de local. Pero el equipo de Chicago está muy caro. Está a menos 250, menos 260. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar el handicap. Vamos a dar el runeline. El Chota y Managa deberían estar lanzando 6-7 innings de calidad frente a este equipo de White Sox. Que no le gana a nadie. Nos vamos a quedar con Chicago. A cubrir su runeline de menos 1.5 y va a ser nuestro segundo favorito del día de hoy. Vamos a darle el voto de confianza a los Cubs. Pasamos así con el último favorito del día de hoy. El equipo de Kansas City visita al equipo de Cleveland. Esto es, bueno, un auténtico partidazo. Dos de los mejores equipos actuales de la MLB se enfrentan. Ambos equipos produciendo muchas carreras y ambos equipos jugando excelente. Béisbol por el equipo de Kansas City estará lanzando Seth Lugo. Tiene 9-1 con 1.72 de efectividad y 1.01 de Whip. Se enfrenta a Tristan McKenzie, quien tiene 2-3 con 3.77 de efectividad y 1.38 de Whip. Tiene mejores números. El lanzador de Kansas City actualmente tiene, bueno, prácticamente está invicto con 9-1. Un récord fantástico. El equipo de Kansas City el día de hoy es hembra. No les digo que tomen el handicap de más 1.5, que también es posible. El que lo quiera tomar puede tomarlo perfectamente, porque a nosotros nos gusta la salida de Seth Lugo. Creemos que Seth Lugo contra Tristan McKenzie debería de ganar Seth Lugo. En 5 innings vamos a tomar el run line de más 0.5 y creemos que deberíamos de ir bastante cómodos. Luego del quinto inning no sé qué pueda pasar. Ambos relevos son bastante buenos, pero la ofensiva de Cleveland está bastante peligrosa y más cuando juegan en casa. Así que nuestro último favorito va a ser el equipo de Kansas, dando el run line de más 0.5 en 5 innings. Y llegamos así como siempre al final de este video. Te invito a que te suscribas, dejes tu me gusta y compartas el video para que el video llegue a más personas. También te invito a que escribas el número que estás viendo en pantalla para ingresar a nuestros planes VIP. Recuerda que el día de hoy venimos con todo a romper. Sin más nada que decir, les agradezco a todos por invertir su tiempo en este contenido. No se olviden de dejar su comentario para apoyar el canal y nos vemos mañana por este mismo método de video.